3 3 4 6 8 9 10 12 13 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 21 ¡Gracias! ¡Estoy... ¡Uuay! ¡Ya do... ¡Wuay! ¡Uuay! ¡Auay! ¡Uuay ¡Iitai! ¡illi caral! ¡Yar걁! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay! ¡No hay nada! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡0 apaginando con verde! ¡Vión! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿qué haces? ¡No hay nada más! ¡Hasta no el mentirma! ¡No hay que borrador! ¡No hay nada! ¡Ilehuyan, no hay nada más! ¡Ahhh, ¡ah! ¡Nos va! ¡No hay nada de mirar! No hay nada, no hay nada. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!